¡Ahora! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡La segunda! ¡Sí! ¡Sí! A mi cantante me ha pedido una canción de la rega Todas Nubes ¡Woo! ¡Ahora! mia de venir señor Con el mar, pero con la sala podrida y toda la tierra nos falta, y esa es la partida. ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Pero sus botas se comprensan como no puede ir, ¡Oh, yeah, yeah! Como un invierno caído Y a la vez te la goto más frío que nunca Y como un haba, pero con la sala podrida Y el menos que a su espalda Va a pasar por el agua frío Dígame, que nos sale en la California Y el campeón con otra historia Que en su pieza te regolar Que déjeme ¡Gracias! ¡Gracias!